Amor y placeré O cada que tus jefes se vuelvan a temprano Para que no sientan cuando entre a tu cuarto Que no se den cuenta hasta la mañana Y llamar entonces Estarás en mi canal Dejar con mi cochinada A ver, es cierto, es cierto Es que si vieras Dejar con las ganas Dejar con mi cochinada Ya te compro el ramo de roja Taca, soquí de los pétalos sobre la cama Tu cerco, un cuarto Cincuenta velas Y aquí esta noche Tú eres mi dueña Quiero que hagamos el amor Charlemos y apague la tele Que hoy no te dejo dormir ¡Ay no más chico! ¡Puro masivo! ¡Ay no más! ¡Copa, rema y bucanas al mismo! ¡Arroja con el lloro! ¡Arde!